Uraba se siente Le doy un beso a mi familia y un nuevo sueño voy a sembrar Toda mi Uraba está cubierta, es un producto de exportación Que hace que el nombre de Colombia se escuche fuerte en otra nación Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Para que el nombre de mi tierra se escuche por toda la nación Cada sol trae una esperanza de luchar por esta región Por esta tierra prometida que llevo siempre en el corazón Uraba se siente Hola, bienvenidos a Uraba se siente Hoy felices contándoles de la fiesta deportiva que se ha realizado en este mes de septiembre En el municipio de Turbo a propósito del clásico RCN La Carrera de la Paz Me acompañan estas promesas del ciclismo Que son parte de los 180 corredores que están este año Dejando en alto esa bandera colombiana Y sobre todo sintiendo a Uraba que es el punto de partida Un recorrido espectacular De Turbo a Necoclía, Apartado, Carepa, Apartado Bueno muchachos, mucha fuerza, mucha suerte Son de Bucaramanga, Uraba se siente Bienvenidos, aquí les vamos a contar muchos detalles de este día espectacular Lleno de juventud y alegría de deporte de bicicletas Lleno de Uraba La doctora Clara Luzo Roldán es la directora de Coldeportes Nacional Queremos preguntarle para empezar ¿Qué significa Uraba para Coldeportes? ¿En esa parte de talento, en esa parte humana? No, pues fundamental Yo creo que lo que hemos sentido los colombianos Lo que nos han hecho vibrar los deportistas del Uraba antioqueño Como lo digo yo de esta región Que nos ha dado grandes exponentes Como Caterine Barguen, como Júbergen Que ahora en los olímpicos que acaban de terminar Nos dieron la gloria Nos dieron esa alegría de obtener esas medallas Pero además nos han dado diplomas olímpicos Nos han dado grandes deportistas en el fútbol No, el Uraba antioqueño para nosotros es una prioridad Y lo va a hacer de aquí en adelante Porque si bien es cierto Vamos a venir a hacer un proyecto En el cual vamos a traer entrenadores Vamos a traer nuestro personal médico Del Centro de Medicina Deportiva Para que aquí venga a hacer los análisis Los estudios del talento y la reserva que da esta región O sea, vamos a volcar mucho El potencial que tenemos en Coldeportes Hacia el Uraba antioqueño Hablemos del Clásico RCN Es que qué maravilla Que parta de Turbo Y que recorra tantos municipios importantes de la región Eso es como que engrandece aún más ese espíritu Y esa autoestima deportiva de la región A transitar todas estas carreteras A decirle al mundo entero Porque el Clásico RCN puede estarse oyendo en Colombia Pero vienen muchos deportistas de otros países Y lo ven en muchos otros países Lo escuchan en muchos otros países Se siente el Uraba El doctor Baltazar Medina es el presidente del Comité Olímpico Colombiano Y queremos que usted nos cuente La importancia de que el Clásico RCN Esta carrera de la paz Parta precisamente de Urabá El municipio de Turbo Bueno, importancia en primer lugar Para la región de Urabá Porque es vincularla a uno de los eventos deportivos Más importantes del país Como es el Clásico RCN Para el ciclismo La posibilidad de motivar a los jóvenes de Urabá En donde hay ciclismo A que practiquen este deporte Para que más adelante lo podamos convertir En uno de los deportes que ofertemos Dentro del Centro de Desarrollo Deportivo de Urabá Y pienso que Desde el Comité Olímpico Colombiano Teniendo en cuenta la importancia Que tiene el ciclismo a nivel internacional Para nuestro país Pues desde luego Todo lo que se haga en beneficio del ciclismo Es una oportunidad más que tenemos De preparar a nuestros ciclistas Para cumplir con esas grandes citas Del deporte mundial Muy bien, doctor Baltazar Que disfrute de la región Porque es que hay algo muy importante Que usted no se lo puede olvidar Urabá se siente Muchas gracias Y la verdad que Para mí Yo estoy ligado a esta ciudad Hace mucho tiempo Porque primero que todo He entendido El verdadero potencial deportivo Que hay en Urabá En segundo lugar Porque tengo grandes amigos Algunos idos ya Los que quisiera rendirles un tributo Como el doctor Roberto Ollo Ruiz A quien tenemos que agradecerle mucho De las cosas importantes Que hizo él en su momento Desde la presidencia de Agura Por la región de Urabá Y en particular por el deporte Es una forma de demostrar Las bondades que tenemos acá en la región Particularmente en nuestro municipio Que es de donde sale este gran clásico RCN Un clásico con una tradición En toda la República de Colombia De donde han surgido Bastantes profesionales del ciclismo colombiano Para nosotros es un honor Hoy recibir a todas estas delegaciones Los diferentes equipos Desde el municipio de Turbo Hicimos un gran esfuerzo Para que esto fuera un gran acontecimiento Porque sabemos que desde aquí Se está impartiendo En todo el territorio nacional Lo que somos Que somos gente buena Gente que quiere progresar Gente que De la mano de la paz Pues vamos a surgir Nuestro desarrollo apenas está empezando Y le damos gracias a todos los organizadores Le damos gracias al canal RCN Al clásico RCN A todas estas personas Que hicieron posible este gran evento Es un evento sin precedentes En toda la región de Urabá Porque por primera vez Se despliegan al municipio de Turbo Y a la región Tantos equipos de ciclismo profesional Dado que es un deporte Que no es tradicional en nuestra región Pero que hoy le da una gran imagen Le da la importancia Que nosotros tenemos acá como región Estamos muy contentos De primero que todo Pues venir a conocer estas tierras Que para nosotros Y para la mayoría de los corredores Son un poco exóticas No las conocíamos De venir a visitar estas poblaciones Que han sido vulnerables Durante mucho tiempo Y que hoy gracias a todos los procesos Que se han venido realizando en nuestro país Podemos tener este tipo de eventos Y que salgan de estas zonas del país Eventos tan importantes como el clásico RCN Entonces muy contentos Como equipo Pinturas Blercol Patria Felices de venir a estar Con toda la población del Urabá Antioqueño Y contentos y dispuestos a dar lo mejor Por todos y por el beneficio de nuestro equipo Hoy fue un día totalmente emocionante Donde el pueblo apartado Salió a respaldar este clásico RCN La emoción, una emoción vibrante La gente saltó a alegrías Los estudiantes, los campesinos Los baraneros Los transportadores, los comerciantes Todo el mundo salió a respaldar este apoyo A este clásico tan interesante Como es el clásico RCN Muy agradecido con las directivas El clásico RCN Por haber tenido en cuenta la región de Urabá Y especialmente el municipio de Apartado Creo que le dimos un recibimiento Como se lo merecen Con pancartas, con vallas La gente que es lo más interesante Vibrando de la emoción del ciclismo Muy contento porque hacía muchos años No venía al Urabá antioqueño Hace ya más o menos 10, 12 años Estuve en la clásica Urabá Con el orgullo paisa Y muy feliz de volver a esta hermosa tierra La idea es poder llevarnos La clasificación general final Con uno de nuestros compañeros Alejandro Ramírez o Luis Felipe La Verde Un saludo muy especial Para toda la gente de Urabá se siente Y feliz porque bueno El clima caluroso, agradable Unos paisajes fantásticos Y la gente muy acogedora Pues bueno, en bastante calor sí Y siempre pues le da uno un poquito duro Porque viene terreno frío Pero bueno, para eso nos entrenamos Y nos preparamos para los climas Hay muchas estrategias Muchas cosas pensadas Y esperamos que se nos den Pues estar en las fugas Estar luchando por alguna etapa O contra un liderato En esta primera etapa plana Ya que hay corredores que ruedan muy duro La región de Urabá Hoy vivió un momento muy importante Ya que un evento que se viene realizando Desde 1961 Hoy le tocó la oportunidad A la región de Urabá Donde el clásico empezó 9 y 15 en el municipio de Turbo Subiendo al municipio de Necoclí Donde tuvimos un buen panorama Donde la gente concurrió Donde la gente vivió con fervor Clásico tan importante Con eventos como este Se da a conocer a Urabá No solamente en Colombia Sino a nivel internacional Y quiero aprovechar este momento Para invitar a la región de Urabá Antioquia y Colombia Para la fiesta que se nos aproxima Los días 14 y 15 Que son las fiestas del Bullerengue Muchas gracias Es una alegría inmensa para todos Pueblos chigroboseños Y de verdad muy agradecido Con todos los organizadores Por traer a nuestro municipio Y a la región de Urabá El clásico RCN La carrera por la paz Estas son noticias positivas Que nos fortalecen todos los días Porque esto contribuye al desarrollo Contribuye realmente a la reconciliación Y a la paz Urabá se siente Que nos fortalecen todos los días ¡Gracias! Ya regresamos A Urabá se siente Urabá se siente ¡Gracias! ¿Cómo no reconocer a Urabá Como cuna de grandes deportistas Para la muestra Caterina Ibargüen La diosa del salto triple Pues aquí Veremos el homenaje Que le rinde la región A su diosa olímpica A esta mujer Que nació en turbo Pero que se formó en apartado Todo Urabá la ama Como no amar a Caterina Ibargüen Aquí el homenaje Urabá es tierra de campeones Y eso lo demostramos En las últimas olimpiadas Donde tuvimos Medalla de oro Medalla de plata Y también tuvimos Diplomas olímpicos Urabá es una región Que produce Muchos deportistas En diferentes disciplinas La genética De la gente de Urabá Y yo pienso que es El banano El potasio Que nos permite Que tengamos Gente que De alto rendimiento En el tema del deporte Y como colombiano Como apartadoceño Me siento muy orgulloso De poder tener hoy Acompañándonos acá A Caterina Ibargüen Desearle muchos éxitos En todas las labores Que vienen de aquí adelante Y que quiero expresarle En nombre del municipio Apartado La satisfacción Y el orgullo Que sentimos De que ella nos esté Representando también A nivel internacional Bueno Caterine Saludo Un abrazo De parte de toda la gente De Apartado La queremos mucho Un saludo muy especial A Caterina Ibargüen La verdad que me siento Muy orgulloso Y nuestra policía nacional Se siente muy orgullosa De tener deportistas Como ella Que hacen una excelente Representación en el mundo Y nos hace quedar bien A todos los colombianos Caterina Ibargüen Es un ejemplo Para todos los colombianos Es un ejemplo De disciplina Es un ejemplo De dedicación Y es un ejemplo Para todos los colombianos De que trabajando De esta forma Se pueden alcanzar Las metas Por difíciles que parezcan Caterina Fé en la causa De parte de todos Los soldados Del ejército nacional Te queremos Te seguimos Te apoyamos Y nos sentimos orgullosos De todo lo que Como ha representado Nuestro país Fé en la causa Caterina Ibargüen Caterina Ibargüen Es nuestra gran embajadora Por todo el mundo Es la persona Más representativa Que tiene Urabá En este momento Y yo diría Que por muchos años En la historia De nuestra tierra Para nosotros Es un orgullo Ser paisano de ella Y no tenemos Hacia ella Sino gratitud Por todo lo que Viene haciendo Por la imagen Positiva De una región Tan importante Como Urabá Para Caterina Todo mi cariño Un gran abrazo De toda la gente De Urabá Que te queremos mucho Y que sabemos Que vas a seguir Representando muy bien A esta tierra querida Que nos ha visto Nacer y crecer Urabá se siente Porque tiene Deportistas De la calidad De Caterina Y de muchos Deportistas Que nos vienen Representando A nivel nacional Y a nivel internacional Yo creo Que con las condiciones De estos muchachos Y con lo que Se está haciendo Por el desarrollo De Urabá De verdad Que por fin Urabá se siente En estos años Que hemos compartido Juntos Me han enseñado Muchas cosas También como Como entrenador Me hablan mucho De la región De Urabá El cual ahora Estoy aquí Y estoy encantado De visitar esta región Y de ver el potencial Que tiene esta región Para Colombia De la región Hola a todos, un gran saludo a mi gente de Urabá, Urabá se siente. Urabá se siente. Urabá se siente. En Urabá se siente queremos que ustedes conozcan este lugar para que cuando vengan a la región no dejen de visitarlo. Allí está el embarcadero Nueva Colonia que hace parte de Nueva Colonia con regimiento del municipio de Turbo. Y por aquí sale gran parte del banano que se exporta desde la región al mundo entero. Es muy bonito, es una imagen bastante mítica por esas entradas de sol muy coquetas por los copos de los árboles. Y aquí les vamos a contar que allí en Nueva Colonia viene pronto una cansa sintética de fútbol. Para los amantes de este deporte, un aporte del gremio bananero para los deportistas de la región. Bueno, a propósito de esta buena noticia de este escenario deportivo para Nueva Colonia, queremos conocer su posición sobre esto. Señor Gilberto Torres, vicepresidente nacional de Sintra y Nagro. ¿Cómo beneficia esto a la comunidad de Nueva Colonia? A mí me alegra mucho este gran evento hoy porque es un día histórico para Nueva Colonia. A pesar que el gremio y Sintra y Nagro no es primer aporte que hace en este corregimiento, porque en administraciones anteriores, en el doctor Aníbal Palacio, este fondo paritario entre el gremio bananero y Sintra y Nagro puso 120 millones de pesos acá para el colegio de Nueva Colonia. Y la biblioteca donde estábamos ahorita también pusimos 67 millones de pesos en ese entonces. Y hoy me siento muy contento, muy orgulloso representar a Sintra y Nagro, pero también al fondo paritario de educación, cultura y deporte, porque hoy también nos estamos vinculando con 50 millones de pesos a este gran proyecto para esta unidad deportiva que lo necesita Nueva Colonia. Pues para nosotros acá, para nosotros, nuestra verea, es muy necesaria nuestra cancha sintética, porque como podemos ver tenemos esta, tenemos la del 29 y la que van a organizar ahora, que es muy importante una cancha sintética para Nueva Colonia, donde se van a ver más competición. Pero gracias a Dios ya nosotros como fundación y como conocedores de proyectos, con el acompañamiento de algunas corporaciones, miramos este sector, queremos hacer esto social por la comunidad porque se lo merece. Firmamos el acuerdo para mejorar esta cancha del 29 de noviembre de Nueva Colonia, es un proyecto maravilloso que va a servir, va a ser de mucha importancia para esta comunidad, para los jóvenes, para que desarrollen su deporte, que realmente sea maravilloso para ellos y que con estas obras lo que estamos es haciendo inversiones que permitan formar personas, personas de bien, que sean grandes deportistas y que aporten para la región. El fútbol es mi pasión porque me encanta divertirme con las demás personas y es de familia el fútbol. No, bien, porque necesitamos escenarios buenos para poder competir. Bueno, es importante resaltar que este proyecto en primera instancia nace de la comunidad en el 2010. Ellos se acercaron en principio a Fundación Univan para buscar la alianza. En vista de que nosotros no teníamos los recursos, fuimos gestionando. Afortunadamente, logramos la alianza con Fundrajusto, la Corporación Rosalba Zapata, Corbanacol, Augura Sindicato, el municipio de Turbo e Indeporto. Es una iniciativa importante toda vez que el corregimiento no cuenta con unos escenarios deportivos ni recreativos. ¡Uraba se siente! Uraba se siente Lo que ustedes ven aquí es un conversatorio que se ha organizado en las instalaciones de las canchas sintéticas del municipio de Carepa, en el Urabá. Y a este ha sido invitado, de manera muy especial, Luis Amaranto Perea, gloria de nuestro fútbol, del fútbol europeo, en suma, del fútbol mundial. El tema del fútbol en Urabá, ¿qué hay y qué viene? El tema de escenario, de clubes y de reglamento. Vamos a hablar a continuación con el gran jugador urabaense, Luis Amaranto Perea. Bueno, pues aquí está Amaranto Perea. Amaranto, este conversatorio que estamos viendo hoy, básicamente, ¿qué objetivo tiene? A ver, primero, gracias por venir a nuestra región de Urabá, una región con un desarrollo extraordinario en los últimos años. ¿Y cuál es el objetivo del conversatorio? De que, ya que la liga de fútbol, la liga antioqueña de fútbol, está en nuestra región, es hacer todo lo posible para que no se vaya. La idea, básicamente, era reunir a los entrenadores, árbitros, clubes de fútbol y la liga para que nos comprometamos a hacer las cosas mejores. Porque, de alguna manera, hay mucha inconformidad, hay entrenadores que quizás no tienen claro el objetivo de la liga. Y eso ha servido para eso, para que la gente exprese sus ideas, para que la gente le quede claro qué es lo que quiere la liga por medio del fútbol, porque tiene que haber un componente social, lógicamente. Y me parece que la dinámica ha sido bastante buena, ¿no?, porque han salido cosas realmente interesantes. Claro, es decir, es fortalecer el tema del reglamento, que haya más escenarios deportivos, que haya más como una fortaleza deportiva seria. Sí, nosotros por medio de, ojalá, se cree como ese club de entrenadores de los diferentes municipios de la región, poder ir con propuestas para que invierta más, por ejemplo, en espacios deportivos. Urabá y Colombia están haciendo muchas cosas buenas por el deporte. Si vemos lo del mundial, si vemos a nuestros grandes deportistas de la región, si vemos lo que hicieron todos nuestros deportistas en las Olimpiadas, entonces, se invita a que sigamos apoyando el deporte. Creo que es hoy uno de los vehículos más importantes para ese camino a la paz. El país está cambiando. Y creo que nosotros también, los que estamos metidos en el fútbol, tenemos que hacer más para poder beneficiar definitivamente a los niños, que son el objetivo. Así es. Bueno, Luis, estamos aquí en las canchas sintéticas de Carepa, que son de propiedad suya, de su familia, que usted ha puesto todo, todo el empeño, porque sea, digamos, como el punto de partida de una cantidad de escenarios que tienen que llegar y lugar de entrenamiento para esos muy buenos futbolistas que va a tener la región. Sí, te explico un poco. Nosotros tenemos cuatro canchas sintéticas fútbol ocho y tenemos una cancha sintética fútbol once. Aparte de ello, tenemos un gimnasio bastante bien equipado. Tenemos un salón de eventos, tenemos una piscina semiolímpica. ¿Qué es lo que yo quise con esto? Armar una estructura interesante para que no solamente el fútbol sea beneficiado, sino las diferentes disciplinas. Por suerte, de a poco vamos recibiendo la aceptación de la gente, el apoyo posible de muchas administraciones. Y yo creo que con el sueño que tengo por mi academia, porque tengo una academia aquí en el cual tenemos 150 niños, lo más importante son los escenarios, que no hay. Entonces, de alguna forma es devolverle un poco a mi región. Yo quiero mucho, lógicamente, a mi Urabá y creo que aquí hay demasiado talento. ¡Qué delicia realizar este programa llevándoles a ustedes muy, pero muy buenas noticias del Urabá antioqueño! En este caso, noticias muy deportivas que nos llenan de esperanza y de optimismo. Nos vemos el próximo domingo aquí en Teleantioquia a las ocho de la noche. Nos encuentran en las redes sociales como arroba urabá se siente. ¡Felicidades para todos! ¡Siempre será un placer! ¡Siempre será un placer! Escuchen por toda la nación Cada sol trae una esperanza De luchar por esta región Por esta tierra prometida Que llevo siempre en el corazón Para que el nombre de mi tierra se escuche por toda la nación Cada sol trae una esperanza Cada sol trae una esperanza De que el mañana será mejor Le dejo mis quejas a la luna Y pido a Dios por lo que será Doy gracias por todo lo vivido Y por un sol nuevo que nacerá ¡Siempre será un placer! Gracias.